¿Quieres tener las camisetas de tus equipos preferidos? Sirten93 es tu tienda online donde podrás conseguirlas a un precio irresistible y recuerda que usando nuestro código GAMERTEAM te beneficiarás de un 5% de descuento su página web y twitter en la descripción anímate a hacer tus compras con nuestro código de descuento y de paso apoyar al canal Muy buenos jugoleros y jugoleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos a una nueva partida de suscriptores en este caso va a ser ya la última partida de suscriptores que mostremos por el Fútbol Manager 2018 porque como ya sabéis estamos muy cerquita a nada a días de que salga la beta para el Fútbol Manager 2019 así que esta va a ser la última partida de suscriptores para el 2018 en el 2019 como ya os vengo avisando desde hace tiempo si os animáis a mandar vuestras partidas pues seguiremos haciendo esta serie en el canal y nada, hoy traemos una partida que nos ha mandado Sergio Pradas que por fin se ha animado a mandarnos una partida y es una partida con el Valencia que parece que ha tenido mucho éxito este año las partidas con el Valencia porque si no me equivoco creo que es la tercera partida de suscriptores que subimos con el Valencia así que nada, vamos a ver que tal le ha ido a Sergio Pradas en estas tres temporadas que ha jugado con el Valencia como siempre vamos a ir viendo los logros que ha conseguido los fichajes que ha ido haciendo temporada por temporada las tácticas que ha usado con el Valencia y luego también pues otros detalles como puede ser el tema de economía el tema de empleados y alguna cosilla más que sea importante de la partida lo primero, antes de irnos a ver el perfil de entrenador que se ha creado Sergio Pradas me comentaba que los objetivos que tenía para esta partida era el primero estar siempre en Europa el segundo era sanear al club y el tercero era intentar plantar cara tanto al Real Madrid como al Barcelona así que poco a poco iremos viendo a ver si los tres objetivos que se había planteado para esta partida los ha ido cumpliendo pero como siempre lo primero que vamos a hacer es irnos a ver su perfil de entrenador y aquí tenemos el perfil de entrenador que se ha creado para dirigir al Valencia que le ha puesto de nombre su propio nombre Sergio Pradas, nacionalidad española y japonesa nacido en Burgasot, 26 años tiene contrato todavía un par de años en el Valencia ya que tiene contrato hasta el año 2022 con una licencia Continental Pro su formación preferida sería la 4123 asimétrica con un estilo en combinación, una mentalidad equilibrada y unos marcajes en combinación no tiene segunda formación favorita y bueno pues luego entre los atributos de entrenador pues creo que ha hecho una mezcla según podemos ver entre atributos de preparador y atributos mentales su experiencia pasada es futbolista internacional a nivel mundial y los idiomas hablados el español, el japonés y el inglés y si nos vamos a los logros que ha conseguido en la carrera pues vemos que fue contratado como manager del Valencia en el año 2017 en el año 2018 queda cuarto en la Liga Santander en la 2019 no consigue ningún título y no nos pone en qué posición queda en la Liga Santander y en el año 2020 sale ganador de la Copa del Rey así que bueno vemos que viendo así un poquito por encima vemos que el primer objetivo que se había puesto era el de plantar cara al Barcelona y al Madrid vemos que en sí por las posiciones no lo ha conseguido es muy complicado en el fútbol manager plantarle cara tanto al Barcelona como al Real Madrid así que bueno el primer objetivo de los tres que se había puesto no lo ha podido cumplir y bueno pues si es verdad que en alguna temporada creo que ha estado bastante cerca de los dos pero superarlos como os he dicho no lo ha podido hacer nunca así que ahora nos vamos a ir a ver como siempre los fichajes que ha hecho temporada por temporada para eso nos vamos a ir al historial de fichajes vamos a poner la primera la 2017-2018 temporada en la que vemos que se gasta 16,75 millones en fichajes y recupera 71 millones de euros en fichajes entre las ventas destacadas tenemos la venta de Dani Parejo al Paris Saint Germain por 42 millones la baja de la venta de Martín Montoya al Liverpool por 13 millones Fabiano Orellana al Villarreal por 8 millones Rubén Bezo al Monaco por 8 millones y luego lo demás jugadores cedidos de la cantera y bueno pues en cuanto a fichajes yo creo que ha hecho buenos fichajes para esta primera temporada el primer fichaje es el de Joaquín Correa del Sevilla por el cual ha pagado 7 millones de euros es un jugador que la verdad a mí me gusta bastante en la realidad tiene buenos atributos en el Football Manager para jugar de media punta por la izquierda y bueno pues creo que puede ser un jugador que le puede dar muy buen rendimiento el siguiente fichaje es el de Lautaro Martínez ya un jugador conocido que en la realidad ahora está en el Inter se le ha traído de Racing por 6,5 millones un delantero centro que rinde bastante bien yo lo he usado alguna vez y la verdad es que me ha dado un rendimiento bastante interesante y los atributos que tiene son muy buenos luego el siguiente fichaje es el de Samuel Adekbenro del Rosenborg por 1,6 millones este jugador no lo conozco pero sé que es un jugador joven ha tirado bastante por jugadores jóvenes en sus mercados de fichajes ahora mismo tiene 24 años pero cuando lo fichó tendría unos 21 años más o menos porque hace 3 años y como podéis ver unos atributos bastante interesantes y como vemos en las 3 temporadas que ha estado en el Valencia ha jugado 57 partidos y ha marcado 8 goles luego el siguiente fichaje también es el de un jugador joven como es Ralston que lo ha fichado del Celtic por 1,6 millones jugador que cuando lo fichó tendría unos 18 años y bueno pues la verdad es que un jugador también bastante interesante y el último fichaje pues es el fichaje de Francisco Trincao jugador que ha fichado del Braga 75.000 euros es un jugador muy joven cuando lo fichó tenía 17 años como veis los atributos que tiene son espectaculares y es un jugador que rinde a las mil maravillas en las 3 temporadas que lo ha tenido y que ha estado en el Valencia ha jugado 58 partidos y ha metido 9 goles que para ser un media punta izquierdo está bastante bien así que los 5 fichajes que ha hecho 5 fichajes muy buenos bajo mi punto de vista tenemos la temporada 2018-2019 en esta temporada se gasta 22,5 millones en fichajes y recupera 85 millones en fichajes o sea como estáis viendo en los dos primeros años ha recuperado más en ventas que lo que se ha gastado en fichajes así que de momento la economía la llevaría bastante bien las bajas más interesantes que podemos ver es la venta de Gallia al Manchester City por 23 millones Zaza que la ha vendido al Westpro por 19,75 Rodrigo que la ha vendido al Inter por 18 millones yo creo que igual hablo sin saber pero creo que a Rodrigo igual le podría haber sacado un poquito más de dinero que esos 18 millones bajo mi punto de vista luego ha vendido a Bacali al Middle Group por 12,75 millones una buena venta Álvaro Bedrán al Celta por 5 millones Aderlan Santos al Mech por 3 millones Nacho Gil al Almería por 2,6 y Robert al Osasuna por 1,2 luego se le han ido libres Salva Ruiz, Rafa Mir, Tropi y Chimo Rey y los demás jugadores cedidos y bueno pues en cuanto a incorporaciones tenemos que la incorporación por la que más se ha gastado es la de Divo Gorigi jugador de Liverpool jugador joven que juega de si no me equivoco de delantero centro pensaba que jugaba de media punta izquierda pero es un jugador bastante interesante que suele dar buen rendimiento en el football manager y como vemos en las dos temporadas que lleva en el Valencia ha jugado 48 partidos y ha marcado 16 goles que la verdad no está nada mal luego ha fichado a Josef Aitba Naser que lo ha fichado del Mónaco por 7,5 millones jugador joven con buenos atributos los dos años que ha jugado en el Valencia 52 partidos y 5 goles así que también está bastante bien el siguiente fichaje es el de Jorge Jovanovic jugador del Partizan que le ha fichado por 1.400.000 otro jugador joven como vemos está fichando jugadores jóvenes con vistas al futuro y otro jugador con unos números muy buenos y que le ha dado un rendimiento increíble porque en dos temporadas ha jugado 56 partidos y ha metido la nada despreciable cifra de 29 goles así que grandísimo fichaje luego ha fichado otro jugador joven José Antonio Jesús Barba Barba del Sevilla por 1,3 millones jugador un portero de 18 años con vistas al futuro ha fichado a Alexandre Ramos del Real por 180.000 euros otro jugador portugués de 18 años para jugar de defensa central y el último un jugador muy interesante que es el atraidor libre como es Rodri el jugador del Villarreal que en la realidad este año ha fichado por el Atlético de Madrid un grandísimo jugador para el centro del campo y bueno con unos números muy buenos y que rinde muy bien en el fútbol para ayer nos vamos a la última temporada que sería la temporada 2019-2020 donde vemos que aquí se gasta 58 millones en fichajes ya hace una inversión muy buena y recupera 60 millones en ventas o sea en los tres mercados de fichajes ha sacado más dinero de ventas que los que se ha gastado en fichajes que eso es una buena manera de llevar la economía del club los fichajes más interesantes son la venta de Rodri que la verdad me descuadra un poco que la haya fichado el año pasado y en el mercado de invierno ya la haya vendido si es verdad que la ha vendido por una buena cifra al PSG por 30 millones aunque puede sacarle 33,5 luego ha vendido a Joaquín Correa un jugador que fichó en la primera temporada la ha vendido a Ludinese por 9,5 millones que pueden ser 11,75 ha vendido a Neto por 9 millones a Neto al Wolves por 9 millones perdón a Neto al Swansea por 7 millones Garay al Thievo por 3,2 millones Nacho Vidal al Sporting de Gijón por 950.000 euros y luego todo lo demás jugadores cedidos y en cuanto a ventas también se ha reforzado muy bien esta temporada como hemos visto ha vendido a Neto pero se ha traído de refuerzo a Rizabalaga que le ha fichado el Atleti por 29 millones un porterazo así que grandísimo fichaje para suplir la venta de Beto luego ha fichado a Jason Murillo jugador del Inter por 13 millones jugador colombiano de 28 años un grandísimo defensa central que le va a venir muy bien luego ha fichado a un jugador que a mí la verdad es que me encanta como es el caso de Marco Piazca de la Juventus que creo, si no me equivoco que la ha fichado por 11 millones unos números espectaculares 25 años croata para jugar de media punta izquierdo la temporada que ha jugado con el Valencia 19 partidos 4 goles que está bastante bien luego ha fichado a Lucas Paqueta del Flamengo por 5 millones un jugador joven del cual desconozco ha sido brasileño 22 años tiene unos números muy buenos así que grandísimo fichaje también luego ha fichado a Marius Bamba que la ha fichado del CFD BFA que la ha fichado como agente libre otro jugador que no conozco y vamos a ver un poquito jugador francés 18 años delantero centro si es verdad que técnicamente necesita mejorar bastante pero como hemos visto físicamente es un portento físico y mentalmente está muy bien y el último fichaje otro jugador que no conozco es Arnaud Lusamba que la ha fichado del Niza en calidad de cedido jugador francés de 23 años para jugar de media punta por el centro y bueno pues con unos números bastante aceptables para la edad que tiene así que bajo mi punto de vista ha llevado muy bien en cuanto al tema de fichajes sobre todo económicamente porque os recuerdo que en las tres temporadas ha recaudado más dinero en ventas que lo que se ha gastado en fichajes y luego los fichajes que ha hecho la mayoría son jugadores que le vienen muy bien al Valencia y ahora nos vamos a ir ya a ver las tácticas que ha usado durante las tres temporadas en el Valencia en cuanto al tema de las tácticas él me comentaba que su táctica principal era una 4-4-2 aunque la había hecho alguna variación era esta táctica pero la había hecho un poquito asimétrica era su táctica principal y luego me comentaba que en la última temporada puso una 5-3-2 que la podemos ver aquí abajo que luego la analizaremos un poco que era una 5-3-2 casi sin instrucciones y esa táctica la hizo la última temporada para enfrentarse a los equipos grandes y que la verdad que le funcionó bastante bien así que eso es lo que nos comentaba él con respecto a las tácticas así que como vemos aquí tenemos la primera táctica 4-1-2-3 así asimétrica una táctica bastante rarilla pero parece que ha dado buen resultado con una mentalidad en control un dibujo táctico en fluido y las instrucciones que vamos a verlas como siempre nos las voy a explicar todas para que no salga el vídeo tan largo si os queréis centrar un poquito más en ver las instrucciones de equipo pues paráis un momentito el vídeo y cuando lo veáis pues seguís viendo el vídeo simplemente porque si me pongo a explicar todas las instrucciones de las tres tácticas nos tiraríamos mucho tiempo con las tácticas y se nos haría el vídeo eterno y no quiero intentar hacer los vídeos tan largos la segunda táctica que tendría sería una ofensiva 4-2-3-1 como la he llamado con una mentalidad en control un dibujo táctico muy fluido y bueno pues las siguientes instrucciones esta vez si es verdad que no tiene así muchas instrucciones viendo un poco por encima con un ritmo muy bajo intentando salir con el con el equipo con el intentando salir con el balón jugado desde la defensa y que los laterales se doblen doblen por banda o sea un juego de toque de toque de balón y la última táctica la que os comentaba antes que la había puesto la última temporada para jugar contra los equipos grandes y que le había dado buen resultado es esta una 5-3-2 normalita con una mentalidad en estándar un dibujo táctico en fluido y la única instrucción que la ha puesto es la de mantener la posesión un estilo de juego normal la anchura equilibrada la defensa en normal la presión a veces los pases en combinación y mantener la posesión como ya os dije antes y nos decía él una táctica para jugar contra los equipos grandes y sin muchas instrucciones que darle al equipo pero que al final le rindió de maravilla ahora nos vamos a ir como siempre a ver temporada por temporada las posiciones que ha conseguido en la liga vamos a ir a la clasificación de la liga y bueno vamos a empezar por la temporada 2017-2018 donde vemos que queda cuarto así que se clasificaría para jugar Champions League con 38 partidos jugados 19 ganados 11 empatados 8 perdidos y con 68 puntos se quedaría 4 puntos del Madrid a 12 puntos del Atlético Madrid que es segundo y se quedaría a unos 19 puntos del Barcelona que es líder en la temporada 2018-2019 se queda segundo si es verdad que en esta con el objetivo que tenía de plantar cara al Barcelona y al Real Madrid si es verdad que en esta temporada aunque no aunque no queda por delante de ellos si es verdad que les planta un poquito de cara porque queda segundo clasificándose de nuevo para Champions con 38 partidos jugados 24 ganados 9 empatados 5 perdidos 81 puntos le saca 4 puntos al Real Madrid y se queda a 3 puntos del Barcelona que sería el campeón de la liga o sea con el objetivo que os digo de plantar cara al Barcelona o al Real Madrid sería la temporada que más cerca estuvo de plantar les cara y en la última temporada pues vuelve a quedar tercero clasificándose también para Champions League esta es una temporada que acaba de terminar hace muy poquito jugando 38 partidos ganando 22 empatando 7 perdiendo 9 y quedando con 73 puntos muy lejos de Real Madrid y Barcelona ya que queda a 10 puntos del Real Madrid que es segundo y se queda a 15 puntos del Barcelona que es primero así que recapitulando plantando el objetivo de plantar cara al Barça y al Madrid solo lo consigue y a medias en una temporada que es la temporada pasada la que sería la 18-19 y luego pues el objetivo de estar siempre en Europa sí que lo consigue porque en las tres temporadas se ha clasificado para Champions League solo nos faltaría ver si ha cumplido el objetivo de sanear el club que luego lo veremos más más adelante así que ahora nos vamos a ir ver las distintas competiciones temporada por temporada y bueno pues vamos a empezar por la temporada 2017-2018 y bueno pues en esta temporada 2017-2018 es la primera temporada que juega como ya vimos quedó cuarto en liga y vamos a ver lo que fue capaz de hacer en la Copa del Rey en la cuarta ronda le toca contra Laoya al cual le gana 6-0 fuera y gana por 3 goles a 0 en Mestalla en la quinta ronda le tocaría jugar contra el Levante o sea un derbi valenciano gana 2-1 en Mestalla y gana 1-0 en campo del Levante en cuartos de final le tocaría jugar contra el Celta empata 1 en Balaidos y gana 3-0 en Mestalla con lo cual pasaría a las semifinales donde le tocaría jugar contra el Real Madrid al cual le gana por 2 goles a 0 en Mestalla y pierde por un gol a 0 en el Bernabéu pero a pesar de perder en el Bernabéu se clasificaría para la final de la Copa del Rey la cual perdería contra el Español ya que después de empatar a 1 perdería la final de la Copa del Rey en los penaltis y bueno pues va a ser el primer resumen que veamos resumen de esta final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Español que finalmente ganó el Español en la tanda de penaltis y una pena esta final perdida por el Valencia que como os he dicho empató a 1 al final de los 90 minutos y al final de la prórroga se adelantó el Español con un gol de Walter González en el minuto 6 y empató Gonzalo Güedes en el minuto 81 y digo que injusta victoria para el Valencia porque viendo las estadísticas del partido fue totalmente superior el Valencia con un 61% de posesión luego en cuanto a disparos totales el Valencia hizo 19 el Español hizo 9 y si es verdad que en disparos a puerta estuvieron bastante igualados pero aún y todo hizo más el Valencia que el Español ya sabemos que al final si no aprovechas dos ocasiones que tienes si llegas a la tanda de penaltis la tanda de penaltis es una lotería y en esa lotería pues finalmente se llevó el gato al agua el Español así que vamos a ver los goles de esta final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Español como ya dijimos se va a adelantar el Español en esta jugada y Gerard con el balón buen pase a la que Walter le gana la espalda a la defensa del Valencia y define muy bien ante el portero del Valencia para poner por delante al Español en el minuto 5 y casi llegando al final del partido en el minuto 81 en esta jugada va a llegar el gol del empate ahí Soler buen pase para Güedes y Güedes también con una buena definición ante el portero del Español empataba el partido que se iba a la prórroga en la prórroga no pasaría nada y nos vamos a pasar ahora a ver los penaltis vamos a hacer un cambio aquí para que se vean mejor los penaltis vamos a poner la cámara detrás de la portería y le vamos a dar a jugar bueno el primer penalti lo tiraría el Valencia lo tiraría Lautaro y lo pararía el portero del Español aquí Gerard tiraría el penalti y lo pararía el portero del Valencia así que de momento 0-0 segundo penalti para el Valencia que también lo fallaría por medio de Zaza va el segundo del Español aquí si acierta Sergio García poniendo el 0-1 para el Español en la tanda de penaltis tercer penalti para el Valencia que lanza Güedes lo marca pondría el 1-1 en el marcador y vamos con el siguiente penalti del Español que lo marca pondría el 1-2 en la tanda de penaltis para el Español lo metería Escubic como os he dicho el 1-2 aquí tiraría el Valencia Soler por el medio empataría a 2 en la tanda de penaltis aquí va a tirar Etebo el penalti para el Español lo iba al medio lo para el portero del Valencia aquí Garay tiraría y buena parada del portero del Español seguía empate a 2 y ahí hemos visto como Javi Fuego fallaba el penalti del Español aquí fallaba el Valencia y en el último penalti David López marcaba el 2-3 que le daba finalmente en la tanda de penaltis la victoria al Español en esta final de la Copa del Rey así que en esta temporada en su primera temporada llegaría a la final de la Copa del Rey y una pena haberla perdido en la tanda de penaltis y nos vamos a la temporada 2018-2019 y en la temporada 2018-2019 como hemos visto la temporada pasada se clasificó para jugar la fase de grupos de la Champions League le tocó un grupo muy complicado junto al Dinamo que sería la perlita de este de este grupo pero luego le tocó con el Manchester City y el Paris Saint-Germain veremos a ver si pasó la fase de grupos si pasó la fase de grupos en un grupo bastante bastante complicado teniendo los dos cocos que tenía y bueno pues luego en la primera ronda de eliminación fue donde cayó eliminado le tocó el Benfica portugués perdió en Portugal por 3 goles a 1 y luego ganó en Mestalla por 2 goles a 1 pero no le fue suficiente esta victoria para pasar a la segunda ronda de eliminación así que cayó eliminado en Champions en la primera ronda de eliminación y luego nos iríamos a ver el papel que hizo en Copa bueno en Copa entraría en la cuarta ronda donde le tocó la Ponferradina ganó en casa de la Ponferradina por 5 goles a 0 y luego ganó en Mestalla por 4 goles a 2 en la quinta ronda le iba a tocar el Eibar al cual le ganó por 2 goles a 1 en Mestalla y empató a 1 en Ipurua y luego en cuartos de final le iba a tocar el Granada donde perdió por 2 goles a 3 en el campo del Granada y luego ganó por 5 goles a 0 en Mestalla con lo cual se clasificaba para la semifinal donde cayó definitivamente en semifinales de Copa ante el Real Madrid empató a 1 en Mestalla y luego perdió por 4 goles a 0 en el Santiago Bernabéu y nos vamos ya para finalizar a la temporada 2019-2020 nueva temporada donde después de quedar en tercera posición vuelve a jugar fase de grupos de la Champions en esta ocasión le toca un grupo un poquito más asequible junto a la Juventus al Marsella y al Benfica creo que pasó de fase de grupos eso es pasa de fase de grupos y en la primera ronda eliminatoria le toca contra el RB Leipzig alemán al cual le gana por 2 goles a 0 en Alemania y le gana también en Mestalla por 2 goles a 1 en cuartos de final de la Champions le tocaría contra el Real Madrid y bueno pues aquí caería eliminado ya que ganó por 2 goles a 1 en el Santiago Bernabéu y luego en Mestalla el Madrid le ganó por 2 goles a 3 y finalmente una pena porque el Madrid se clasificó por 2 goles marcados fuera de casa y nos vamos ahora a ver el papel que hizo en esta temporada en la Copa del Rey vemos que en la cuarta ronda le tocó contra el Melilla gana por 4 goles a 1 en Melilla y por 3 goles a 0 en Mestalla pasa a la quinta ronda en la quinta ronda le toca jugar contra el todopoderoso Barcelona y bueno pierde por 2 goles a 1 en el Noucán pero luego remonta a la eliminatoria ganando en Mestalla por 2 goles a 0 en cuartos de final le toca a otro equipo bastante complicado ya que le toca el Atleti y bueno empata a 0 en San Mamés y en casa también en Mestalla también empata a 0 y se clasifica en la tanda de penaltis con lo cual pasaría a semifinales donde le tocaría otra vez contra el Real Madrid pero en esta ocasión le eliminaría ya que le ganaría por un gol a 0 en el Bernabéu y le ganaría también por un gol a 0 en Mestalla con lo cual se clasificaría para la final de la Copa del Rey que le tocaría enfrentarse en un derbi contra el Villarreal o sea un derbi para una final de Copa mejor cosa no se puede pedir y bueno pues puestos a pedir más logró ganar el título de Copa del Rey ya que le ganó por 3 goles a 1 al Villarreal así que nos vamos a ver el resumen de este Villarreal-Valencia por la final de la Copa del Rey una final en la que fue justo vencedor porque le pasó por encima al Villarreal llevó la posesión hizo 20 disparos a 20 disparos totales mientras el Villarreal hizo 9 12 disparos a puerta por 3 del Villarreal así que sin ningún género de dudas la Copa se fue para Valencia ganó por 3 goles a 1 con 2 goles de Paqueta uno en el 15 y otro en el 36 y un gol de Jovanovic en el 82 y el gol del Villarreal lo metió Nasri en el minuto 15 así que ahora nos vamos a ver los goles de este Valencia Villarreal por la final de la Copa del Rey se iba a adelantar el Villarreal en esta jugada en un disparo de Nasri que sorprende al portero del Valencia para poner el 1-0 en el marcador pero nada más sacar de centro en la siguiente jugada iba a empatar el Valencia en este centro de Origi de Calvalon a Paqueta y Paqueta con un poquito de colaboración del portero del Villarreal consigue empatar el partido a uno y el 2-1 llegaría en esta jugada un saque de córner despeja la defensa le vuelve a caer el balón a Paqueta y ahora con un disparo raso que pega en el palo y se mete dentro de las redes para poner el 2-1 en el marcador y el 3-1 final iba a llegar en este balón en largo balón para Origi Origi va a sacar el centro y Jovanovic completamente solo solo tiene que empujar el partido el balón perdón para poner el 3-1 definitivo en el marcador y darle el primer título al Valencia en la Copa del Rey o sea primer y único título que ha ganado Sergio Pradas con el Valencia en esta partida pero bueno creo que dentro de lo que cabe ha hecho tres buenas temporadas clasificándose los tres años para jugar la Champions League así que yo creo que buena actuación de Sergio con el Valencia y bueno ya para ir terminando vamos a ir viendo otras cosas así por encima de la partida como siempre vamos a ver el tema económico donde vemos que bueno tiene al equipo económicamente muy bien era otro de sus objetivos que era sanear el club y sinceramente creo que la ha conseguido porque en ningún momento ha estado por debajo del balance global actualmente tiene un balance global de casi 87 millones y es verdad que en cuanto a los meses en beneficios perdidas siempre hay meses en los que tienes ganancias y hay meses en los que tienes perdidas pero el objetivo de sanear el club que tenía él a principio de temporada este sí que lo ha conseguido vamos a ver lo que ha hecho en cuanto a ver si ha mejorado alguna cosa pues bueno vemos que no ha pedido nada a la directiva ni ha mejorado instalaciones de juveniles ni nada igual en tres años es poquito y alguna vez se la ha pedido pero la directiva se la ha rechazado tiene 75 millones y medio para sueldos y 67 millones para fichajes que le da para fichar grandísimos jugadores y la seguridad del puesto está en muy seguro en cuanto al tema de de los entrenamientos pues bueno vemos que lo ha hecho bastante bien porque ha ido entrenando en todas las parcelas en cuanto a preparadores pues vemos que lo tiene también bastante bien la mayoría entre suave y media que es lo que es lo ideal y si nos vamos ya al tema de preparadores pues vemos que lo tiene a la perfección también todos los huecos rellenos todo lo que todo lo que podía tener para fichar lo tiene fichado y lo tiene todo a tope excepto lo que es la forma física en el equipo de preparadores pero en cuanto a empleados está de maravilla y bueno pues luego nos vamos a ir al informe del equipo para ver un poquito las tácticas que mejor le han funcionado y algunas cosas del equipo como vemos la formación más usada es la 4-1-2-3 asimétrica el mejor atributo del equipo es la fuerza y el peor atributo es el liderazgo un equipo muy joven con una media de edad de 22 años que eso también le da mucho mérito a conseguir lo que ha conseguido con el Valencia conseguir lo que él ha conseguido con un equipo tan joven tampoco es fácil y hemos visto también mientras veíamos los fichajes que ha fichado muchos jugadores jóvenes mirando no solo al presente del Valencia sino también al futuro y bueno pues ya para ir terminando vamos a ver un poquito lo que son las dinámicas cohesión del partido lo tienen excelente aviente el vestuario en excelente y apoyo al manager en excelente y luego en cuanto a estructura pues vemos que tiene tres líderes de equipos un grupo de jugadores muy influyente tiene cinco jugadores influyente y otro grupo de otros jugadores y en cuanto a la relación con los jugadores pues 20 jugadores que le apoyan dos jugadores que no tienen opinión sobre él y cero jugadores que están en contra suya que eso es primordial en el fútbol manager así que nada vamos a dar ya por finalizada la partida de Sergio Pradas con el Valencia en principio haciendo un poco de resumen con los tres objetivos que se había marcado él para esta partida estar siempre en Europa él ha conseguido porque los tres años se ha clasificado para jugar la Champions League sanear el club como hemos visto también está cumplido y plantar cara al Madrid y al Barça ese es el único objetivo que le ha faltado por cumplir si es verdad que ha habido un año que le ha plantado cara pero no ha sido capaz de superarlos sí que superó al Madrid pero se quedó muy cerquita del Valencia así que bueno ha sido el único objetivo que decimos que no ha sido cumplido pero lo ha cumplido a medias porque ha habido un año que ha estado muy cerquita de los dos y bueno pues nada más como os he dicho esta es la última partida de suscriptores por el fútbol manager 2018 daros las gracias a todos los que me habéis mandado partidas porque sin mandarme vosotros las partidas esta serie no la podríamos seguir haciendo y bueno pues os emplazo para el fútbol manager 2019 que sigáis mandándome vuestras partidas para que podamos seguir haciendo esta serie que más o menos suele gustar bastante en el canal y creo que es una cosa muy buena no solo ver las partidas que yo hago en el canal sino poder ver partidas de más gente que es aficionada a nosotros como al fútbol manager así que desde aquí de nuevo muchas gracias a todos los que más habéis mandado partidas y deciros también que en comentarios podéis opinar sobre la partida que ha llevado Sergio Pradas con el Valencia así que nada aquí vamos a dar por finalizada la serie con el Valencia de Sergio como siempre deciros que si os ha gustado no os olvidéis de dejar un buen like comentar compartir si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos al canal os agradecería de corazón que os suscribierais no os olvidéis de activar la campanita que os proporciona youtube para que os avise cada vez que suba un nuevo vídeo al canal en la descripción tenéis mis redes sociales por si me queréis seguir también tendréis otros links de interés por si le queréis echar un vistazo y nada yo por hoy me despido nos vemos en un próximo vídeo chao chau